Por ella conocí la vida, por ella conocí el amor, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella estoy cantando alto, por ella que no diera yo. Era de amar el momento, su boca encendida, mis ansias de ser. Era que abrazada mi cuerpo se metió en mi piel. Era que al paso del tiempo se hizo fruta madura, yo amante en su bien. Era que nos enamoramos desde aquella vez. Por ella conocí la vida, por ella conocí el amor, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella estoy cantando alto, por ella que no diera yo. Era que hubo muchas tormentas que mano con mano miramos caer. Era que ni el frío de invierno nos pudo vencer. Ahora el cariño ha crecido, se ha calentado el nido de tanto querer. Por ella que no diera yo. Por ella que no diera yo. Por ella conocí la vida, por ella conocí la vida, por ella conocí el amor, por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella me crecieron sueños en el corazón. Por ella que no diera yo. 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 Gracias.